y a y 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 Yo sé papito en donde Acá están estos hijos de putas que están cambiando a ese perro ¿Los que perdió? ¿Los que perdió la vida? No, 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 nosotros Por aquí Cuidado, cuidado Si de acá disparan, brinque, brinque No, 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 no ¡Un dispare! Yo ya no! ¡Entendida los compañeros! ¡Adiós! ¡Nosotros sí! ¡No dispara!! Hay marcanizos Me bajé, me bajé, me bajé Puedo, me bajé, me bajé El fuego está muy buceado perro Vienen por mi, vienen por mi Voy que a un beso de reanimación aqui Voy que no se como Yo me tiraré como una loca Life andres ¿Qué es el cracker? El cracker, cracker El gas te está aproximando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, acá está Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Tu equipo entró en la zona segura Ya usted sabe que yo voy agresivo, papi Estoy bien Estoy bien Aquí vamos, pero aquí estamos en la puta ¿Qué es el cracker? ¿Qué es el cracker? Este es el cracker Falta, falta, va acá Venga, venga, venga Falta, falta Venga, venga, venga Aquí están los locos, cuidado, ¿no? Sí, sí, aquí están los locos ¡Oh, Dios mío! ¡Quiero sentir mis labios! ¡Saltame otra vez! ¡Saltame otra vez! ¡Visual! ¡Saltame otra vez! ¡Saltame otra vez! ¡Quiero sentir tu cuerpo! Gas aproximándose Marcando nueva zona segura ¡Atención! El gas defusiona Prepárense para combatir ¡Uy! ¡Estoy, estoy! ¡Estoy herida! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Lanzando carga de perforación! ¡Gol! ¡Donde está! ¡Donde está! ¡Donde está! ¡Granada aturdidora! ¡Estoy dando fuego! ¡Donde está! ¡Oh, shit! ¡Oh, my god! ¡Oh, shit! ¡Suscríbete! ¡Aplacémonos! ¡Aplacémonos y subimos, ajá, subimos, subimos! ¡Déjame armar otra! ¡Adiós, ajá, ajá! ¡Adiós tiene el gas! ¡El gas está fusionando! ¡Habrá contacto! ¡Hijo, ajá! ¡Vamos a alejar aquí! ¿Que pasó? ¡Volemos, volemos, volamos! ¿Seguro? ¿Estás de la zona segura? Ok, tres, vamos para el ejercicio acá. Uno ya. Vesame, quiero asistir. Aquí, 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 aquí. Mire, va gente, va gente, va gente. Mire, brinquemos aquí a la esquina y se agarre del testa de la madre. Suba, 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 suba. Suba, 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 suba. Aquí ya estoy arriba. Hay gente aquí, gente aquí. Abajito, abajito. Se escucha el eco. Maricones. Ya soy un maricón. Veo movimiento aquí. ¿Dónde vas? Todavía no falle, por favor. No pollitos. No pollitos. No pollitos. Cuida porque tienes fracas. Cuidado porque tienes fracas. Señorita, sorpresa, sorpresa Ay, güey ¡Una cagada, claro! ¡Una cagada, claro! ¿Cómo lo ves, güey? Vamos a correr, mire, mire, mire ¡El movimiento en historia! Vamos, vamos, acá Por acá, por acá Es la escalera, la escalera Arica, no tengo más malas Pero papi, guárdala, guárdala Siente. Hay, hay gente aquí, hay gente aquí. Suba, suba, suba ¿Para que permanece? Que me llevan con las vagas Canta, no chanita Vamos, para arriba, para arriba, ven cabrita Rápido, rápido, rápido. No tengo balas, Marita, no tengo balas. Papito, atacan. Si se encuentra, guardan. Ya tampoco tengo balas. Si se encuentra, guardan. Guardan, guardan. Mira, aquí, aquí, aquí. ¡Muy bien! ¡Ya llegó la ligera aquí! Vamos a... ¡Uy, que tengo un par de chiquitos! Quedamos aquí un poquito. ¡Ya está cerca de este! ¡El enemigo, en el área! ¡Necesito munición de gran calibre! ¡Papá! 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 ¡Avanza hasta la zona segura! ¡Uy, mierda! ¡Uy, mierda! ¡Uy, mierda! ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Ey, hay que ir a la zona, güey! ¡Hay que ir a la zona, güey! ¡Hay que hacer equipo! ¡Ey, hay que ir a la zona, güey! ¡Ey, hay que ir a la zona! ¡Mire, para allá! ¡Ya está matando este! ¡Ok! ¡No, mierda! 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 ¡Weали! ¡Ja, mierda! ¡Cóbrase, cóbrase, cóbrase, cóbrase! por aqui por aqui hey hey equipo aquí deportando ifically ¡Vamos, tontos! Para acá, venga, síganme, síganme, bacano. No se me aleje, no se me aleje, venga, venga. Bacano, bacano. Aquí, aquí, aquí. Bo, bo, bo. Y aquí quedan, aquí quedan. ¡Rata de lanzada! Gas acercándose, ve a la nueva zona segura. ¡Corre, por acá! ¡Corre, por acá! El gas se está aproximando. ¡Movimiento enemigo! Deberías dirigirte a la zona segura. ¡Mierda! ¡Mierda! Quedan cinco. ¡Mierda! Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Ahí viene el gas. Estas lejos de la zona segura. De prisa avanza. ¡Mierda una patrulla! ¡Alguna patrulla! Bravamos papá Ganamos Ganamos perrote Grave, grave, grave Vealo, vealo Uy, uy, uy Vea Uy, papá Que belleza, que belleza Uy, asesino Ay, ay, ay Ay, sobreviviente Uy, papá, me lo pico eso Llena de sangre, llena de sangre Papá, primera win Papasol Claro, claro, claro Que nos digan cosas, que nos digan cosas